¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es una computadora? ¿Es una computadora? Si No, no, son computadoras de... ¿De qué? Pero, pero no sé... A mi hermano le están atacando Yo lo maté, tenemos un productor que es un niño, hermano Y yo que tengo 15 años, estoy tomando la cara aquí Tengo farmacia Ah, aquí hay unos juritas Bueno, bandas, banditas ¿Dónde había las banditas? Aquí, de este lado de acá Oh, ¿qué es eso? ¿Cómo le fue tan rápido? Me hicimos también Cuidado este juego Aquí hay una bandita Yo me voy a poner la bandita Porque... Ah, no, pero tengo toda mi sangre No, no, no la tengo toda No, no, no la tengo toda No sé, sí Sigue Tío Tío ¿Por qué empezó? ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! Con un solo zombie Si, escucha A ver, voy a comer ¿Alguien dijo negro? Nigga ¿Alguien dijo nigga? Oh, un zombie ¿Quién es comida? ¿Quién necesita comida? Ya, pero No me des nada, posiblemente Pada que muera hoy Voy a morir, ¡Muere! Ay, perdón ¡Muere! No me hagas sacar el poder, nigga Voy a sacar el poder Saca el poder Porque El verdadero poder no es el interior Intento tocar de pie El verdadero poder Está contigo Ajedrez ¿Qué es esto? Un chocolate Barra de chocolate ¿Eso para qué sirve? Un queso ¿Yo? ¿Dónde? Un cuchillo ¿Un cuchillo para...? Un cuchillo Un cuchillo Es un cuchillo Es un cuchillo Es un cuchillo Es un cuchillo Pero... Sirve para matar ¿Qué es esto? ¿Papas? ¿O qué son? Yo digo que es comida, déjalo Si no es comida, lo tiro Si es... Ah, es un cuchillo ya Hasta ahorita todo bien, no nos han matado Divertido ¿Qué es esto? ¿Se ha todo agarrado? Oh, desbloqueé un logro ¿Quién sabe qué dice? Logro de no hacer nada Logro de no hacer nada ¡Ore! ¡Oh! ¡No! ¡Me ataca! Ayuda, hermana Pidele ayuda al niño Ok, 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 ok Alguna de estas por allá ¿Pero no nos quiere? ¿Pantalones de hormigas? ¿Pero que son clavos? Oye, no lo sé ¿Quién sabe qué será? ¿Dónde están? No los veo, me siento como vi, aquí, enfrente de ti, ¿dónde están? Enfrente de ti, mira, tú, tú, tú. ¿Y ahí? ¿Ah, sí? ¿Alguien dijo cama? ¿Quién quiere una cama? Que se puede hacer con cinta adhesiva, mira. ¿Dónde, dónde, 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 qué, qué, qué rojo, qué? Ah, está ahí arriba la cinta. Oye, eso tiene forma de pegamento. Ahí está. Agarramos. ¿Nos vamos a agarrar una? Sí. Oigan, amigos, oigan, amigos. ¿Nos vamos a agarrar una? Sí. ¿Y agarraste la cinta? ¿A agarrar toda? Ah, no. Solamente creo que se utiliza una. No, no, me agarras un poquito. Bueno, ya está. ¿Ahora? Ahora, no sé, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a buscar más amables, ¿no? Para hacer nuestra cama, ¿no? Sí, ya la agarró, ya la agarró. Se supone que tengo que... Ojo, ¿a dónde van? No me abandone. Aquí hay un zombi. ¿Dónde? Ah, sí. Ahorita. Ah, sí. Tenemos que ir por un árbol, ¿no? Y matarlo y asignarlo. Si. Ajá, sí. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Ahorita. Voy a tirar un árbol. Creo que se puede hacer un arco o no. Ah, entonces déjame voy hasta acá arriba, para que no me vean los motis, ir a la risa. Ah, tú tienes más experiencia en esto, tío. Me siento mal. Oiga, no pasa nada. Nosotros no se fueron, ¿por qué me abandonan? Estamos acá, arribita. Ah, ya me espancho. ¿Será porque ya la mató? Sí, agarramos contaminación. Sí, matemos a arbolitos. Ok, ¿se agarran las varitas, Mau? Ah, ok. No se agarro. Ah, no, esos no son. Esos son arbolitos. A ver, vamos por otro árbol para ti. Ah, aquí. Estos palitos. Déjale unos, déjale unos. Tres ejes, unos, dos. Ah, qué manchado. ¿La mayoría de los árboles? Claro. Yo vivía de ocho años, no. Ah, no, 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 no. Creo que me siento mal. ¿Qué? ¿Cuántos palitos en estos? A ver, a ver, a ver, a ver, son como... Sí. A ver, es que no me deja ver el árbol. ¿Dónde están? Esos no son, esos son trocos. Aquí está uno. Aquí, aquí, aquí. Ahí, es stick. Ya. ¿Nada más es uno por una? ¿Nada más uno por algo? No sé por qué dio nada más uno. A ver. Ah, me rogué uno. Moja, moja. Soy un chico más alto. A ver, aquí hay otro. O por este, sí. ¿Es en México? Ahí está otro árbol que cae. ¿Y cuántos palitos me dio el codo árbol? Ninguno. Aquí, uno. Me dio uno. Agárralo. ¿Qué es el chat? No, 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 no. No, 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 no. Ah, había muchos palitos. Dio tres segundos. Ya. Aquí hay otro. ¿Cuántos se necesitan? Bueno, ahora se me traba la lengua. ¿Cuántos se necesitan? O sea que solo estamos perdiendo el tiempo. O sea que solo estamos perdiendo el tiempo. O sea que solo estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vamos a la granja. ¿Por qué no lo dijiste desde el inicio? Bueno, ya vamos a la granja. Llenos. 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 Palitos. Palitos. Más palitos. Es cierto. No me parece la opción de hacer un arco. O no sé dónde sea. Que raro. Que raro. ¿Llenos vamos a la granja? ¿Llenos vamos a la granja? Ok. Salto. 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 Ni a granjeros o campesinos. Ah, sí. Ahí a veces hay arcos. En las granjas. No me acuerdo. Entonces. ¿Las palitos no es posible para hacer campes? No. Antes servían. Pero no sé por qué. Ahora no. ¿Qué onda? Entonces, ¿por qué? Hay que tirarlos. ¿De verdad? O no sé. A ver. ¿Cómo se tiran? Así. Bueno, mi hermano que haga todo el trabajo y nosotros buscamos un arco. No. O pistolitas, no sé. Yo nada más quiero una cama. Por si me van a matar. Ajá. Ajá. Ya no quieres. cho. Sombreros. Podemosиниbar la caolla. Hoy en. Hay muchos amigos este. Yo lo llevo. Ah no, espérense No, es el mío ¿Cuál? Ah, es una ballesta No se vale Bueno, pero tú eres el que nos cubre Así que A ver, ¿qué hay de este lado? De este lado encontramos Chabelo Unas, este Municiones Así es, ¿cuál es? Este, un Una ballesta, no, no ¿Qué es esto? ¿Una flecha? Es popoleta Oh, no, me caigo Oh, me morí Oh, estoy cayendo Oh, estoy muriendo Oh, no vuelvo a llamar Te caíste Te caíste ¿Cuál? Ah, sí Ahí viene uno Muere Ayúdenos Ok, te buscaremos Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Eh, traeremos un poco más de un turn para el siguiente Así que nos vemos para la próxima Chao Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!